Kayser, La Enfocada. ¡Buenas noches! ¡Ay, pues muy bien! ¡Hola! ¡Muy bien, gracias! Oye, viejo, ¿y sabe qué es lo que me gusta de ella? Todo viejo. Desde que la miré, ahora... No sé, te veo muy cambiada, la verdad. La hayas cambiado también la afinación y que ya estemos ahí. ¿Por qué siempre, Pepe? A ver, permíteme. La nota. ¿Por qué siempre la negatividad, Pepe? Hola, soy venezolana, vivo en Austin, Texas. Tengo dos años que llegué a la ciudad y trabajo como ensambladora en una compañía de luces. Una vez más quiero otra oportunidad. Esas noches estaba nerviosa, pero estaba tan emocionada que hasta me puse a bailar. ¡Eh! 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 ¡Qué padre! Porque a mí no te lo habrán dado, pero dosis. ¡Pepe, ¡no! ¿Cómo, Pepe, me das dos dólares por mi talento? No, mi talento vale más de cien mil dólares. Yo traje cash como para que te relajes eso... ¡Eh! ¡Eh! ¡Tienes talento, mi vida, mucho talento! Yo sí traje, yo sí traje mucho cash. Venga, ¿tienes talento? Mucho talento Oh viejo, no puse Oye papi, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas como un animal Oye papi, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas Oye papi, con tus amigas Nos vamos para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí Hay tsunami Y ahí, ahí, ¿qué le gusta? You know I like it when you break Oh, me llamo princesa Voy a coger provecho y ya le gusta You know I like it when you break Me llamo princesa Voy a coger provecho Muchísimas gracias Te viste un poco de dificultad con tu respiración en la segunda parte Nos dimos cuenta Pero le platicaba aquí a Don Cheto que yo sí te veo cantando este género Sí tienes el flow Y sí conectaste con nosotros Hiciste bailar a todos Tengo un regalito para Pepe Adelante Ay Pepe le trajo sus dos dólares Sus dos dólares de regreso Con el cariño del mundo Gracias Chama ¿Ya le pagó? Dios de mi Sí, ya le pagué Qué bueno que me regresó los dos dólares Porque sí estuvo peor la vez pasada Oh my God Digo, tienes una simpatía Estás muy guapa Pero todavía siento yo que te anda faltando Y te estabas ahí hiperventilando Este, vamos con nuestros compañeros del jurado VIP Juan Alberto Juan, sé lindo, sé lindo Juan De cantante a cantante le puedo decir Ay chiquita No le diga chiquita, chiquito No mira, me gusta tu imagen Me gusta tu look Estás como en lo que tienes que estar Que es el género urbano Que es lo tuyo Tu voz la sentí un poco chiquita Pero mira, si Paulina Rubio triunfó con esa voz que tiene Mi amor, tú tienes un futuro prometedor Gracias, gracias Pese, a la mayoría nos gustó lo que hiciste esta noche Y ojalá que eso ya a la hora de los votos También sería Muchas gracias Gracias Gracias